Hoy te muestro cómo viví Vélez Estudiantes por la Conmebol Libertadores. El partido fue en el José Malfitani, donde Vélez hace de local. El equipo de Liniers debía conseguir un buen resultado si quería seguir en la Copa. Por su parte, Estudiantes ya estaba clasificado, así que venía tranquilo y jugaba con suplentes. Como siempre, el recibimiento en el fútbol argentino y por Libertadores es una obra de arte. Arrancó ganando Vélez con el tanto de Jansson a los 21 minutos. Luego marcó por duplicado a falta de 2 minutos para finalizar la primera etapa. Ya en el segundo tiempo, Lucas Prato agrandó la diferencia e hizo estallar a la Malfitani con el 3-0. Y por último, Osorio selló la victoria por 4-0. Una tremenda demostración del Fortín que consiguió Boleto para los octavos de final. ¿Qué otro partido deberíamos cubrir? Dejalo en los comentarios.